hola cómo están espero que muy pero muy bien hoy nuevamente con ustedes con una canalización como todos saben las canalizaciones son de una sola opción por lo tanto toma el mensaje que te resuena el que no déjalo fluir recordarte que estas lecturas son atemporales y para todos los signos hoy vamos a canalizar qué es lo que vos tendrías que saber para prevenirte qué es lo que tenés que saber vamos a empezar con esta canalización recibe el mensaje y lo demás déjalo fluir y si ves que nada coincide contigo es porque no es para ti vamos a sacar el primer arcano y tenemos el arcano de la sacerdotisa como todos sabemos la sacerdotisa es un arcano que nos está hablando de situaciones ocultas de situaciones energéticas y de situaciones ocultas cosas que no se saben que aún no sabes y que están ahí que tenés que descubrir aún bien vamos a poner vamos a ver qué nos dicen las energías con respecto a esta persona que tiene cosas ocultas que oculta situaciones que oculta cosas a ver qué nos dice con respecto a esto siento quizá alguien está muy 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 enfocada en ti tenemos como primera carta de energía mental alguien que está muy enfocada en ti que te piensa constantemente constantemente te está pensando esta persona una persona con una energía oscura con una energía densa una persona que no puede sacarte de sus pensamientos pero que no te está mostrando realmente su verdadero yo no es lo que estamos viendo acá vamos a ver vamos a ver qué nos dice el taro con respecto a esta situación saltaron por eso las las tono vamos a ver esta vamos a tomar vamos a empezar esta y vamos a ver estamos viendo una persona muy oscura una persona que maneja energías una persona que está constantemente pendiente de tu vida una persona que quiere saber qué haces, qué no haces una persona que quiere verte sola o solo que es una persona que trata de robar tu energía quiere que te vaya mal que tengas desbalance sobre todo en la parte económica es una persona viciosa es una persona que puede llegar a tener algún tatuaje o alguna marca especial en el cuerpo es alguien que está muy cerca tuyo puede ser un familiar es una persona más joven para describirte para que vos te des cuenta y es una persona que quiere tu desbalance no quiere que tengas éxito no quiere que te vayas bien no quiere que tengas recompensa con respecto al económico es una persona que piensa constantemente cómo bloquearte para que estés mal con respecto al económico pero también en lo emocional no quiere que seas feliz eso hace de que vos te hayas sentido cansada cansado agotado que decís uh, trabajo, hago esto, hago aquello el dinero no me rinde o se va por otra cosa el dinero siempre sale algún obstáculo en el medio que tengo que gastar otra cosa y no para lo que yo realmente había guardado ese dinero te estás como peleando contra las situaciones ¿no? pero está todo provocado por esta persona que estoy viendo acá que estoy viendo acá que no quiere que triunfes que no quiere que te vaya bien que está con el ojo sobre vos que te piensa constantemente y esta persona te ha traicionado y si vos te has sentido mal desganada has tenido eh problemas en los ojos problemas en la piel eh esta persona ha provocado todas esas situaciones estrés ansiedad ¿no? es lo que yo veo acá que ha provocado esta persona en vos desgana y desilusión ¿no? realmente vemos una persona que quiere traicionarte bloquearte y cerrarte en los caminos eh es una persona que está cerca tuya como te dije una persona más joven que vos no importa el sexo que seas hombre o mujer esta persona es más joven que vos y quiere bloquearte los caminos y el 6 de basto en el fondo a la lectura sin embargo yo veo que vos vas hacia tu futuro hacia tu nuevo inicio hacia tu nuevo comienzo eh con mucha fuerza a pesar del obstáculo a pesar de todo es decir no voy a seguir adelante voy a seguir adelante no me voy a quedar por más que se me cruzó este gasto por más que se me rompió esto porque yo veo acá roturas de artefactos eh cosas que te hacían falta por más que se me haya averiado esto y haya que tener que usar el dinero para esto otro o tener que haber pospuesto alguna situación voy a seguir igual y acá te veo en tu nuevo inicio con éxito por justicia divina pero también hay un ancestro o ángeles arcángeles que te están cuidando que te están protegiendo sobre esta situación y me dicen nosotros te manifestamos en sueño con señales tú a veces no nos escuchas no nos hace caso pero estamos allí para vos entonces no vamos a permitir que todo esto te siga afectando sigue adelante que llegue el éxito a tu vida y realmente veo que tenés una protección muy pero muy grande eh y que vas al éxito asegurado al triunfo eh vas al triunfo pero va a ser necesario que dejes a personas atrás así duela porque son familia pero dejarlas atrás te vas a recuperar te vas a poner bien de salud vas a recuperar vas a salir de esa ansiedad que no te deja dormir que no te deja descansar de una forma correcta de esa confusión y enajenación mental por el sentirte cansado y agotado eh con esos dolores en las articulaciones quizás algunos estén con un problema en la rodilla eh o en las plantas de los pies todo eso va a pasar solo tenés que seguir adelante creer en vos y tener fe nosotros estamos con vos eh te estamos protegiendo ¿m? acá veo este dos ancestros y ángeles que te están protegiendo vamos a ver vamos a sacar ficha para que más o menos te des cuenta porque acá estamos hablando de una persona más joven una persona de cabello castaño una persona que puede llegar a tener algún lunar especial o alguna marca en su cuerpo como algún tatuaje y vamos a sacar meses para que vos te des cuenta quién puede llegar a ser o puede resonar estos meses contigo una persona que cumpla los años por ejemplo o que hayas tenido algún contacto sobre alguna situación con esta persona diciembre tenemos marzo tenemos agosto y junio son los meses que pueden resonar contigo esta persona te muestra como que es feliz de verte feliz de que te vaya bien con tus logros mucha sonrisa es una persona que interactúa con vos interactúa todo el tiempo con vos vamos a sacar signos sol luna ascendente o venus que puede llegar o vos pero esta persona interactúa con vos y está ahí constantemente espiándote no te saca el ojo no te saca el ojo y esta persona realmente no quiere que vos evoluciones que vos crezcas realmente le molesta profundamente tu crecimiento a esta persona pero como te dije vos vas a triunfar sobre esta situación escorpio porque vos tenés tus guías tus ancestros tenés ángeles que te están protegiendo aries tauro sagitario y cáncer sol luna ascendente o venus puede ser esta persona o puede ser que resuene contigo sinceramente yo a esta persona la veo como que interactúa con vos está muy cerca tuyo esta persona ha sido lo que te ha provocado muchas de esas situaciones de malestar de cansancio de agotamiento de querer bajar los brazos pero sin embargo acá nosotros te levantamos me dicen te levantamos para que siguieras adelante para que te enfocaras y para que siguieras adelante sigue enfocándote me dicen sigue enfocándote estamos contigo te vamos a proteger vas al triunfo vas al éxito que tanto esperabas en la situación que vos deseas es lo que me están diciendo los guías para ti a pesar de todo esto que vemos en tu camino ¿no? estos bloqueos hasta bloqueos emocionales acá este para no para todos también para algunos puede ser que si has conocido a alguien nuevo en tu vida también hayas tenido algún problema de alguna situación con dificultad en la intimidad porque acá este hay un corte también en la parte íntima no para todos no para todos sino para algunos veo esta situación entonces para este tipo de cosas pasarse un limón en todo el cuerpo sobre todo en las partes íntimas y luego quemarlo recuerden eso si no es para todos es para algunos así que no me digan Victoria yo no conozco a nadie no tengo a uno si vos no es para vos esa parte es para aquellos que pueden haber conocido a alguien y hayan tenido un problema en la intimidad vamos a ver que más viene para ti que estás consultando porque vemos realmente que viene el triunfo un triunfo muy grande el éxito asegurado tus guías están con vos te están dando señales a través de los sueños a través a través de números sí sigue poniendo pasión a todo aquello que te gusta y a todo aquello que querés acá me están hablando para algunos que tienen mascotas que quizás puede ser que hayan tenido algún problema en la vista alguna mascota o o si haya herido en alguna parte sin querer o nada van a estar bien recibo me dice esas situaciones absorbo para ayudarte a ti llega una gran protección para vos evolución éxito y felicidad como vemos acá que nos están diciendo llega la felicidad la paz en la tranquilidad a tu vida sigue teniendo fe sigue adelante y te advertimos de esta situación para que te des cuenta quién es esta persona vamos a ver vamos a ver qué te dice San Miguel Arcángel con respecto a quién es esta persona es más joven tiene una marca particular en su cuerpo tatuajes cabello castaño mirada como tiene una mirada un poco penetrante vamos a ver qué te dice San Miguel Arcángel a ti con respecto a todo esto los ángeles de los enamorados le ayudarán con respecto a todo lo que tiene que ver con los sentimientos con el amor con la pareja para todos aquellos que no han podido han conocido personas y que se le han cercado solamente personas tóxicas ya están trabajando en tu situación para que a tu vida vengan verdaderas personas que te merezcan porque sos un gran o una gran merecedora vamos a ver estás por muy buen camino sigue adelante porque vas al éxito es asegurado es lo que nos dice San Miguel Arcángel para ti con respecto a las otras situaciones viene una gran mejora de salud viene un gran cambio a tu vida vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre apellido o apodo vamos a ver qué nos dicen estas iniciales tenemos la W la D la O la R la M la E la T la P la S y la B la A recuerda nombre apellido o apodo me dicen que prestes atención en estos próximos cuatro o cinco días a tus sueños anótalos que van a darte un mensaje nuevo a través de ellos bien esta es la canalización espero que te haya gustado si es así espero tu like tu comentario les deseo mucha prosperidad luz y abundancia para todos y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto Gracias.